Música Yo me he dedicado por razones profesionales a especializarme en la cultura de la imagen en tanto que soy catedrático de comunicación audiovisual pero no pienso que haya una jerarquía que se pueda decir es mejor un Goya que Cervantes son equivalencias que me parecen imposibles porque son de naturaleza semiótica distinta y al ser distintas no son comparables por tanto Cervantes fue un genio en el campo de literatura y Goya fue un genio en el campo de la pintura y por tanto hay que ser ecléctico y utilizar cada medio según la oportunidad y la conveniencia y la utilidad para cada caso se infiere de una forma simplista que la imagen es más seductora y ciertamente los expertos en publicidad que trabajan mucho con imágenes usan imágenes glamurosas, tentadoras, seductoras porque se dirigen al subconsciente del público y en este aspecto en esas funciones puramente consumistas más banales sí que la imagen tiene un gran poder de atracción mucho más emocional e inmediato que la palabra pero el discurso verbal, tácito, escrito o oral no morirá porque eso fuera parte de la naturaleza del ser humano el cine digital tiene la lógica constructivista de la pintura es decir, que puedes inventar formas imposibles, seres que vuelan, etcétera lo cual es una ventaja para el cine fantástico especialmente o de trocajes, etcétera